Voy a indicar el sistema más idóneo para amarrar el ubero, sarmiento, cargadores en Chile o parronales. Cuando va a efectuar el amarrado, lleva el sarmiento, ubero o cargador al punto donde lo va a amarrar y entonces le efectúa este amarrado. Observen que es un amarrado justo porque engasta menos material y el amarrado es más efectivo. Si necesita resistencia, pues enseguida efectúa dos amarrados que parezca uno y la fuerza se multiplica. Esto es la ventaja que tiene que si engorda lo que ha amarrado, la cinta sede, sede, sede y no le perjudica nada. Cuando se tiene que tirar al suelo, que se ha podado y se tira al suelo, enseguida se desprende y desaparece. Observen la flexibilidad que viene. No se queda abandona. No. No se queda abandona. No se queda abandona. La Biblia La idea es coger las disacas y mientras que yo saco aquí ya he cargado la máquina, la máquina siempre es un golpesico suave que a malas penas te entiendes. Esto se queda perfecto así, este tiene precio, lo que pasa es que yo hago así, miren como lo mantengo. Lo mantengo así, hago así, y como tiene presión, ahora que usted compruebe, miren, esto puedo ponerlo así, entonces este, hago así que tiene precio, no es que parezcan uno. Vean, aquí, voy a verlo ahí. Vean, ahí está para abajo. Esto hay que ponerlo detrás del muro Esto es lo que se va a hacer Ah, no, yo estoy en este centro No, 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 no No, 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 no No, 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 no